Bueno, en línea telefónica tengo al doctor Luis Francisco Sucre. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, hoy deben entregar la propuesta a fin de evitar la huelga del próximo lunes. Sí, así es. Los compañeros de Comunidad que han estado en las reuniones con las autoridades a nivel nacional en materia de salud nos mantienen informados y todos estamos a la espera. Todas las bases, los médicos a nivel nacional estamos a la espera de esa propuesta que deben de hacer las autoridades. Propuesta que debió haber sido hecha desde el año pasado. Doctor, ¿esta huelga de darse el lunes afectaría tanto los hospitales del Seguro Social como los hospitales del Ministerio de Salud? Así es. Es un paro a nivel nacional en todas las instituciones de salud. Tanto en la caja como en el ministerio, lo que incluye policlínica, lo que incluye también centros de salud. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones y por qué ustedes dicen que se agotaron todos los diálogos con los entes gubernamentales? Nosotros llegamos a la conclusión de que se habían agotado todos los diálogos porque, como ustedes saben, desde el año pasado, a principios de año, se viene negociando y conversando con todos los gremios de salud. Con el último gremio que se conversó fue con el gremio médico. Gracias a Dios, al resto de los gremios de salud se le cumplieron con sus solicitudes. Sin embargo, con el gremio médico se quedó negociando. En ese momento hubo una propuesta para mantenernos en negociación hasta por seis meses más. Ya llevamos 13 meses, Fernando, de estar esperando terminar con estas negociaciones, pero lamentablemente no hemos tenido una respuesta. Ni siquiera ha habido una propuesta por parte de las autoridades, lo que lógicamente, después de haber doblado el tiempo de espera, hemos tenido que tomarnos a una difícil decisión de tomar medidas de fuerza, ya que hasta la fecha no se nos ha dado una respuesta concreta. Doctor, entonces la huelga tiene como fin una aspiración salarial, básicamente. Eso es una parte. Ahí hay puntos económicos como puntos no económicos. No es solamente el problema salarial. De hecho, son elementos que también estamos peleando. La reivindicación de nuestro ajuste salarial, el ajuste de turnos, pero también hay otras cosas, como es la facilitación de tiempo de estudio. También hay otras cosas, como es la exigencia del abastecimiento de todas nuestras instalaciones para poder que los médicos trabajen tranquilamente y sin tener que estar haciendo magia. Entonces, hay una serie de cosas que estamos pidiendo. Son 16 puntos los que estábamos pidiendo. Dentro de esos 16 puntos, lo hemos basado en otros cuatro puntos básicos. Sin embargo, dentro de esto, hemos estado pidiendo también el ajuste salarial, perdón, el pago de los turnos de los médicos internos y los médicos residentes, que son profesionales. Que si bien es cierto, el médico interno está en formación, dentro de sus ocho horas, posteriormente ellos entran a hacer turnos con horas extras que nunca se le ha pagado al médico. Igual que los residentes, días de semana son hasta 16 horas, que esos muchachos hacen horas extras, y fines de semana hasta 24 horas, y eso no se le paga. Entonces, lo que estamos solicitando es que a esos nuevos compañeros, a esos nuevos especialistas, a los internos, que son nuevos médicos, se le paguen esos turnos. Por otro lado, estamos también solicitando que se nos reconozca. Igual que a todos los otros gremios, Fernando, no estamos pidiendo nada que no se le haya concedido a los otros gremios. El reconocimiento de los estudios. En los otros gremios, si tú tienes una maestría o una especialidad, eso se te reconoce y se te paga. Los médicos son el único gremio de salud que cobra igual el especialista que el médico general. Este tipo de cosas no se pueden seguir dando, porque al final nos estamos quejando de que no hay especialistas, pero tampoco hacemos incentivo de que los compañeros que quieran estudiar o tener otra materia, o tener una especialidad, o subespecialidad, o doctorado, la hagan, porque muchas veces son inversiones nuestras. Por lo general, los que tenemos especialidades o maestría, hemos hecho una inversión personal. Por supuesto. Entonces, le estamos aportando a la institución con mucho gusto, nuestra inversión económica, nuestra inversión de tiempo de nuestra familia y nuestro conocimiento. Lo que estamos pidiendo, que ese esfuerzo que nosotros hacemos, al igual que en los otros gremios, se nos reconozca. No puede ser que a alguien se le pague una especialidad en un gremio, pero a los médicos no se les pague la especialidad en la maestría. Por lo que estoy viendo, y ya con temas tan vitales como estos en la mesa, ¿esto da por sentado que la integración Minsa-Caja del Seguro Social no va, por lo menos en este gobierno? Yo no me atrevería a entrar en ese tema, porque eso es un tema que se viene discutiendo hace muchos años. De hecho, en otros gobiernos anteriores, la integración Minsa-Caja se ha venido discutiendo, se han venido haciendo esfuerzos en algunas provincias, en Chiriquí, en Chepo. Hay algunas unidades ejecutoras donde se han hecho esos esfuerzos. Sin embargo, en estos momentos yo no me atrevería a decir si este gobierno va a terminar con ese proyecto o no. Doctor, el Minsa hasta hace unos días estuvo negando la existencia de casos de meningitis. ¿Hay casos de meningitis en la 24 de diciembre? Bueno, esos realmente son casos que tiene que dictaminarse por especialistas y en todo caso también epidemiología y medicina interna o pediatría, que son las especialidades que tendrían que tratar este tipo de enfermedades. Puede haber sospecha de algún caso. Sin embargo, hasta que el especialista no lo dictamine como tal, no pudiéramos decir que hay una meningitis o que hay algún caso de meningitis en alguna de las unidades ejecutoras. Por último, doctor, ¿se iba a utilizar el hospital de la 24 de diciembre en una especie de paramedicina para ancianos? Para todos los casos de personas de tercera edad iban a trasladarse hacia allá. ¿Se está realizando ese plan como se había planeado? Sí, de hecho, el hospital de la 24 de diciembre se tuvo contemplado en un tiempo como un hospital geriátrico. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que el origen de ese hospital no fue para un hospital geriátrico. Cuando se dona el terreno por el señor Sanetatos, ese terreno se le dona al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud toma la decisión de hacer un hospital-escuela donde participaran Caja de Seguro Social, Universidad Nacional de Panamá, Ministerio de Salud, para poder utilizarlo como un hospital-escuela. Sin embargo, con el tiempo, esa visión aparentemente ha ido cambiando. En donde actualmente lo maneja Minsa Caja, la mayor parte de la administración la maneja la Caja del Seguro Social. Así que no pudiéramos decir en estos momentos que el hospital de la 24 de diciembre es un hospital geriátrico. Si bien es cierto que se brinda el servicio de geriatría, ahí se brinda también una cartera mucho más extensa. ¿Y el abastecimiento de insumos, doctor? ¿Cómo está? Bueno, lamentablemente el abastecimiento de insumos no es satisfactorio para los médicos. Ustedes saben cómo anda el abastecimiento en nuestros hospitales. Y es una de las cosas que nosotros estamos solicitando también en nuestro movimiento. Ojalá las autoridades nos tengan una propuesta ya esta semana para poder resolver este problema. Nosotros, los médicos agremiados, somos los que menos queremos tomar esta decisión. Esta decisión para nosotros es una decisión sumamente difícil. Tan difícil que hemos doblado. Ya habíamos 13 meses, Fernando, de estar esperando una propuesta. Cuando lo que habíamos dicho al principio eran 6 meses, era el acuerdo, pero ya vamos por 13 meses. Entonces, ojalá esta semana ya las autoridades nos tomen en serio y nos hagan una propuesta seria y responsable, ¿no? Así será, doctor. Gracias. A ver qué pasa para evitar este paro médico anunciado para el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.